En la soledad profunda A calmar tu soledad Y dejaras de llorar Y volverás a cantar Aguayuda Pobrecito pajarito Que está solo en la montaña Y ternura sin cariño Porque se le fue su amada Ella era una pajarita Que vino de la montaña Con su piquito de plata Y su salita dorada Pajarito que está solo en la montaña Que otro amor pronto vendrá Pajarito que está solo en la montaña A calmar tu soledad Pajarito que está solo en la montaña Y dejaras de llorar Pajarito que está solo en la montaña Y volverás a cantar Pajarito que está solo en la montaña Pajarito que está solo en la montaña Pajarito que está solo en la montaña Y volverás a cantar Pajarito que está solo en la montaña Pajarito que está solo en la montaña Pajarito que está solo en la montaña Y dejaras de llorar ¡Gracias!